hola amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo formatear o resetear este redmi 8a y antes que nada van a sacar lo que es el chip y la memoria porque esto va a borrar todo el teléfono como ven pues yo tengo una contraseña igual sirve para eliminar lo que es un pin o lo que es el bloqueo que tengan ustedes como un patrón como les comentaba sacan el chip y la memoria ya que esto va a borrar todo absolutamente todo del teléfono vamos a apagar el dispositivo vamos a esperar a que se apague esperamos unos segundos a que se apague totalmente amigos y ya ha hecho eso vamos a presionar el botón de volumen arriba y el botón de encendido los dos al mismo tiempo hasta que pues prenda el dispositivo y soltamos el botón de encendido una vez que salga el logo de ahí pues mantenemos presionado lo que es volumen arriba hasta que aparezca lo que es un menú vamos a esperar aquí está ahora sí nos movemos con los botones de volumen y seleccionamos con el botón de power vamos a la segunda opción que dice wip data le damos en power la seleccionamos la primera de aquí le damos en confirmar y ya se va a empezar a hacer lo que es el proceso de formateo simplemente lo volvemos a confirmar y le vamos a volver a confirmar otra vez y otra vez para que se reinicie el teléfono todo con el botón de encendido amigos vamos a esperar unos segundos unos minutos ya depende de lo que tenga el teléfono en lo que se va a tardar más o menos pero generalmente tarda de un minuto y medio a dos en pues borrar todo y obviamente pues le va a pedir la cuenta de google si es que tienen cuenta de google en el dispositivo espero que les haya servido espero que les haya gustado amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en otro vídeo amigos adiós